AAAAAAAA AAAAAARRAAA AAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Duermo en una caja de cartón Y me gasto el dinero en licor Y aunque sepa que no tengo un montón Amor te daré hasta decirte adiós Me freno como un perro Pablo A mí me pende ya de qué años Tan solo activa mi la campana Y te daré lo que me pidas A la una, a las dos Yo también tengo precio Por aquí, por allí Bendigo a mi cuna Ya estuve aquí mil veces Salí con todas de la atmósfera Fui a todo continente Roto corazones aquí y allá Y si no soy el chico al que quieras evitar Recuerda no amarme cuando diga adiós Me bajé arriba de ti Le saco provecho a la boca, oye Así que si tratas el asco siempre pesa Quizás deberás darme tu atención A la una, a las dos ¿Son esto suficiente? Por aquí, por aquí, por allí Por allí, no es alguien por allá A las dos, a las tres Iremos los cuatro por la misma Yo me toser todo por ti Si todo Nunca tendrás que ir por ahí Ir por ahí Haré lo que necesites, necesites No te olvides, no te dejaré, dejaré No te olvides, no te dejaré Las chicas quieren pareja y parece ir bien Pero las citas jamás por aquí, por allá Por donde solo se preocupan con ganar la puja Y se ha vendido Si te olvides, no te olvides stepped in vivo